¿Qué vas a hacer este pincho, weón? ¿Te parece si íbamos a un paseo de olla? ¿Paseo de olla? Paseo de olla, hoy yo sabes, ¿no? Hoy yo sé que es paseo de olla, weón. No creo que sepa que es un paseo de olla, Neymar. ¿Qué putas es paseo de olla, weón? Aló, papo, weón. Marica, se va a cagar de la risa. ¿Se acuerda de Pats, weón? La llamo y le digo, weón, ¿qué hacemos este pincho? La vieja como, marica, no, hagamos paseo de olla. Yo, what, weón? O sea, le hacen un paseo a la olla, weón. Ajá, One Piece, dale la olla. Hey, Pats, weón, o sea, mírame el paseo de olla que te armé. Pondisito, weón, unos vinitos, weón. Ah, así o más play, weón. Hasta la camisa me sabe con el bantel, weón. ¿Cuál paseo de olla, Juanpi? Hasta el río está seco, manda, weón, eh. No jodas. Cachaco tenía que ser. Marica, no sabe ni caminar, parece un venado recién nacido, weón. ¿Qué tal esta, weón? Hola, Nats. Oye, marica, te tengo el plan de la vida, weón.